Yo estoy recogiendo los pedacitos de mi desastre Con el carisma se nace pero fuerte te hace No malgastes el tiempo con gente Que no valora a las personas pero si a sus disfraces Disfrutando del periodo de entreguerras Entre traga perras, entre botellas, entre pedas Entre la noche de ayer y la noche de hoy Entretenido entre los vizos de esta puta sierra He visto a tantos tontos hablar tanto Que ya solo me fío de los actos Las palabras valen menos que los pactos Valen menos que el dinero Valen menos que las balas de los falcón Mi grupo es legendario, mi familia es grande Sale desde el pecho, la boca me sabe a sangre Vamos de puntillas pero a paso de gigantes Las peleas no se ganan por los guantes No se ganan por la boca ni tampoco por el tiempo Se vence con fe, actitud, entrenamiento Acostumbrado a estar donde molesto La sangre de la opeja negra es más oscura que la del resto Su mirada es pura pólvora y lo tiene en cuenta Si te miras te revienta pero te das fuerza Acostumbré a hacer subir a los que quiero cerca Porque en mi cima no salpica vuestra mierda Sale desde el pecho, sale desde dentro Sabe como el cielo, lo he probado y sabe a sangre Sale del consuelo, sale del aprecio Sabe como el suelo, lo he probado y sabe a sangre Sale de mí mismo, sale de mis miedos Sabe como el vicio, lo he probado y sabe a sangre Sale del instinto, sale del extremo, sabe a tu veneno Lo he probado y sabe a sangre Todos se resumen como coño te educaron Mis padres siempre fueron buenos, nunca seré de los malos Con el corazón desterrado y la conciencia más limpia Que el perro de presa que vive en el campo Claro que me ladraron como a todos esos lobos Me veían como una amenaza y estaban equivocados Comparto mi sangre, comparto mi dolor Gordo como todos cuando ratas faltan a mi honor Por debajo de los huevos me paso a su profesor Mi rap está inspirado en los llantos de camarón Odi de comer carne pa' que no comierais seno Se acabó la carne, me comisteis entero Solo quedan los huesos de lo que antes era un niño tierno Y consuela saber por lo menos que no, pero es el infierno Porque me he ganado el cielo Regalo el mundo pa' vosotros solitos Pero sin mí que soy un caballero Sale desde el pecho, sale desde dentro Sabe como el cielo, lo he probado y sabe a sangre Sale del consuelo, sale del aprecio Lo he probado y sabe a sangre Sale de mí mismo, sale de mi miedo Sabe como el vicio, lo he probado y sabe a sangre Sale del instinto, sale del extremo Sabe a tu veneno, lo he probado y sabe a sangre Sale del incómodo, 2016, ya está en el loco En la puta casa del loco, está sangre De la puta sierra de los altos madrones Se me ha criado los cascos Gracias por ver el video.